Hola a todos, Kerser Lola comentando y bueno, no estoy en una cubita, sino que estoy aquí porque voy a terminar de reparar otra vez el pico, aquí, me cuesta un nivel, lo he reparado unas cuatro veces y me ha costado como 17, 20 niveles cada reparación porque lo he dejado totalmente casi roto, casi que pico otra vez y se termina que llorar, tengo, me hice esta mesita aquí, bueno, este yunque aquí, porque quería ver que tan efectivo me salía a reparar con experiencia directamente o aquí metiendo el pico diamante más experiencia, entonces me quitan como 3 diamantes y 28 puntos de experiencia, tío, no es rentable, pues porque de paso que me quita diamante, me quita 28 puntos de experiencia, perdón, un cambio, si lo reparo aquí solamente me quito unos 17 puntos de experiencia al repararlo, así que repararemos directamente por la mesa de encantamiento que es por el fucking yuking este que no sirve de mucho, en la nueva snapshot, snapshot, o snapshot, como que era, bueno, en el 1.8 de Minecraft, que todavía no ha salido, si no es que está en la base de prueba todavía, este es más fácil de reparar porque cuesta mucho menos, al igual que encantar, en los encantamientos solamente pones la pila azul y como 3 puntos de encantamiento es lo que vas a gastar, y ya, y es mucho más fácil encantar, y vámonos aquí sin levantar la carita, vamos a mostrar lo que he hecho hasta ahora, wow, se ven, todo esto lo hice, bueno, aquí medio como de esto, todo esto lo hice en, como que se llama, no creativo, sino en modo supervivencia, este, que más, esto es piedra cocinada, toda la piedra que saqué aquí la cocine, como de esto, miren, tan, 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 por aquí dejo, tapo unos cuantos huecos, porque, me eché aquí como unas 2 horas y pico haciendo todo este hueco, arreglando este aquí, mientras, como les dije, mientras iba preparando las otras 2 trampas, este spawn iba a estar activo, y me iba a estar generando zombies aquí, pues, entonces, mientras terminaba uno, salía y le queía a porras al zombie que caiga, que está como estoy aquí, observen, se están volviendo a generar, porque se activó el bloque ese que genera zombies, para los que no hayan visto, en el capítulo anterior, sale, como lo hice, como hice todo esto, bueno, esto no, la trampa allá, esto lo hice, yo ya después que corté detrás cámara, es lo mismo, hice esta parte también, esto lo dejé aquí para, porque tengo que encontrar las otras 2, este, bloques que generan zombies, o esqueletos, preferiblemente esqueletos, y bueno, eso también lo hice, tapé este huequito aquí, bueno, mostrarles, lo que me dio, tapé aquí, es una bajadita, aquí, y aquí, todo esto lo tapé aquí, modo supervivencia, con la manita, por allá hay otro hueco, eso lo llené de pura tierra, estuve inspeccionando por aquí también, morí como unas 2 veces también, y eso es ting, no me interesa, este, que más hice, saqué muchos recursos de aquí abajo, mira, todavía me dejé esto, te puedo decir eso, vamos a picar esto aquí rapidito, el hierro vamos a necesitar mucho, en cantidades poco normales, para comenzar con la maquinaria, hoy lo que quiero hacer es, buscar los materiales, espera, vamos a poner un nulito, con su permiso, un poco más, ok, sigamos, ahí está la suya girada, ok, vamos a taparlo, ya después esto lo acomodaré, todo esto quedará tapadito, porque, lo que quiero hacer hoy es, miren, ya se generaron, un vaso distrito, y va, ajá, y quiero ver los que mostré, miren, todo lo que le saqué, tengo, 11 cabecitas, miren, no las voy a poner, porque, ah, Dios, es muy castroso sacarlas, tengo 12 cabecitas adornadas, la probabilidad, no sé si aumentó mucho, porque las estoy sacando, estoy matando a los, porque, a los zombies que salgan del respawn, y no se generan automáticamente, no sé si es por eso que aumenta las probabilidades, pero, 15 cabecitos presos, y eso está jordito para cocinar la piedra, ahorita no tengo ninguna, creo que las guardan, si aquí están, miren, están cocinaicas, y bueno, todo esto lo hice así mismito, todo esto en modo de supervivencia, nada en creativo, ya que creativo mata series, y no me gusta, y vamos a aprovechar a dormir, para salir a buscar, que vamos a buscar, buscar piedra blanca, para terminar de acomodar eso, poner los muros, el techo, este, vamos a, uy, tengo el gran corazón, este, vamos a salir a, por aquí, a poco, a poco, a poco, vamos, entro, listo, vamos a mí, que se quemen, en las llamas del averno, vamos, listo, vamos, como iba diciendo, buscar piedra blanca, mármol, o piedra esa del railcar, para ver que tal queda, para poner la bajada, y acomodar, y hacer una entrada bien bonita, presentable, ya que esa será mi zona de, ok, uf, mira, donde nada, menos mal que no son las que envenenar, este, ajá, este, ajá, este de acá pues, mire, hijo, con carco encantado, dale, dale con todo, vamos a dejar esto aquí rapidito, vamos a hacer lo que, vamos a hacer el día de hoy, sin distracciones, a ver que más, necesito otro coche, aquí de espacio, vamos a dejar esto, vamos a dejar esto, eh, esto, vamos a dejar esto, me explotó un, un, arquerito, con la flechita esa de fuego, estaba aquí, boom, me voló un poco, menos mal que no había nada mucho aquí, tengo que reparar esto, no lo he reparado, vamos a dejar esto, no lo uso, esto tampoco, bueno, esto va a quedar, sí, y, que más vamos a dejar, vamos a dejar haciéndose esto, eh, esto aquí, vamos a quitar lo que, todo esto que está ahí, lo he dejado haciéndose, lo he sacado de allá abajo, creo que hasta aquí, sí, porque aquí ya no he puesto más nada, sí, voy a guardarlo, todo esto, miren, todo el hierro, bueno, todo esto no lo saqué, obviamente, esto lo saqué, ¿de dónde? Ah, de cuando me fui a eliminar por ahí, hoy vamos a, vamos a llevarnos, esto para cuando volvamos, rapidito, y, epa, yo deje, uno de este, aquí arriba, sí, está en la frecuencia, uno, vamos a dejarlo, si, aprovechamos, por favor, dejamos este, y me llevamos uno de este, no, voy a hacer la mosca, eh, donde la voy a quitar, vamos a llevarnos eso, y bueno, vamos a salir de experiencia, de experiencia, vamos a salir de, cazadores de minas, aunque, ¿por dónde vamos?, ¿dónde no he investigado?, a ver, para allá abajo no he ido, y la manera más fácil, vamos ahí, no, no, vamos a pie, así encontramos a ninjas, los matamos, encontramos también a todos los que pertenezcan al mod de bosscraft, y vamos sacando materiales así, para ir uniendo, y cuando llegue el momento, crearé el coliseo, donde pelearé contra esas criaturas, contra sus jefes, matemos a esta ovejita, y no me traje las hadas, no importa, matémoslas, sigamos, con un caballito, con un caballito molaría mucho más hacer el... T Там Internet solucionando la maqueta, así, modo aventura, Sigamos, uh... camina, te quede, vamo' Halla, UF, UF, Vamo', vamos a aprovechar y vamos a ayudarnos a esto tambien vamos a quitar la manica me perdonan pero hay que no no se para que come, para que sirve esta semilla ah ya va, tengo que quitar esto en R no, vamos a poner F en T tu para que sirve no sirve para nada, para sembrar y que me das vamos a llevarlo por si la mosca por arriba, ok sigamos si, caballero solitario en todo caso seria el paladín solitario no este sigamos bien, ajá vamos a pasar por las pirámides a ver si encontramos mas escorpiones del bosscraft lo matamos, mira, hablando del rey de Roma el que se asoma no, no no, 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 no no, no, no vale, no bueno, es que hay envenenado no importa, sigamos no duró mucho eso es una fuente mira, ya hay otra reñita vamos para allá total, mientras mas tengamos mas rápido invocaremos a ese bicho y mas de ellos mataremos desapareció si, que vole como despaneo aquí a lo loco eso es petróleo del buicap supongo si si, es petróleo aunque no me lo señala pero si es petróleo voy a mostrarle aquí de donde saque la reñita para hacer lo que estaba haciendo todo esto lo apalillo no nos meteremos aquí miren la rebajadita hoy no inspeccionaremos esto será otro día seguimos el que si no vi no inspeccioné el monumento ese que está allá de un creeper de un creeper, no y de un zombie, no o de que era oye, no es esto para hacer tinta ya que estamos aquí no hay mal que por bien no valga sigamos listo ahí interesante hace boom por aquí abejito había algo pero no sé tal vez sea una trampa quien sabe esto es posible este por donde vamos en C no X si, X no, por donde me gusta J J es más visible más visual más bonito mira aquí hay un barquito vamos a seguir por aquí voy a cruzar esto vamos a echar un listecito eso agua no sigamos tengo 18 nivelico vieron que aquí tío que subir rápido en el nivel acumular experiencia y comenzar a encantar armadura para enfrentarnos al que bonito al mal que si había decidido abordar este mundo sigamos sigamos un caballito sigamos sigamos espero que con un caballito hubiera molado mucho ah ya ya por favor por favor ah mira pero si se va gastando no cámbiate pues pero se va gastando poco no esto está muy feo otro hay otro no tú no estás muy tocho quiero el tricerapto ese mismo tú para adentro vámonos tricerapto allá vamos vamos epa no vete pues aló ok entonces había bugueado sigamos por aquí en la casita de bruja vamos a pasar por ahí para arriba eso para arriba mira un perrito del bueno por este lado no sé porque es la parte trasera de la cara pero ese hace buen es la cara de un perro zombie momificado ah que mola vamos a cunear a esta brujita buenas gente de paz uy ah fue eso yo iba a decir una trampa corre j vamos a ver un ladito de la arena así no gastamos comida un tinte vamos a buscar más garra pinte nunca se sabe cuánto necesitaremos eso un poquito un poquito abajo listo ahí está el tricerapto ahí está cuatro vamos a guardarlo en una puertica no ay tío casi 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 con tierra por arriba hueva hoy si no hoy no haremos ninguna vuelta vamos a lo que vamos a buscar los materiales para adornar bueno adornar para ponerle muros que le den más seriedad a mi bueno puritos que le den más seriedad a mi trampa de zombie todo serio a los paladines hablando de paladines que fino como mola mucho la nueva expansión de World of Warcraft que es mundo de guerra en tal caso en español por así decirlo pero la nueva expansión es de Draenor estoy emocionado ya quiero que salga se iba a salir el 20 de noviembre o diciembre todavía no sé ya compré la preventa ya tengo mi otro PJ level 90 bien majito me encanta la montura que me dieron mola mucho un cuervo ahí ya todo vejete pero mola vamos a pasar de los calamares por ahorita y vamos a seguir paseando por aquí eso para allá es nieve ¿no? vamos a ver quiero piedra blanca tío y la he visto la he visto pero en donde no tengo ni idea mientras tanto vamos a salir a vagar como tenemos portal de Ritundi home que la gas como tengo portal de vuelta a casa creo que en el mod de Witcher hay un objeto que es así mismo de vuelta a casa pero sin usar teletransportadores sino que es como un arete que lo utilizas en el piso y te marca un setcon para no dormir ni respawn sino un setcon para el para la llavecita esa para ser como un pie de hogar o así decirlo lo usas y te teletransporta directamente donde marcaste el punto de sal o el punto de retorno así que sigamos a veces se me da la pinza pero no importa sigamos aquí aquí se está haciendo de noche ah no trajo una cama no no importa tengo el portal ese lo hago duermo y vuelvo otra vez quizás de día o si seguimos de noche chicos falta laran pelotas como si hay que enfrentarse a las noches a las penurias a la oscuridad como la serie de le temes a la oscuridad yo si me molaba mucho ese programa a veces me asustaba como aquí ya están comenzando a reponer eso feo ¿dónde estamos? uy como que me fui mucho ¿no? vamos a irnos por aquí por aquí no vamos a atrapasar el desierto pero vamos a ponernos esto sigamos a ver que encontramos otro por el link no lo haría soy nanito aquí tengo un agro del carajo como venía de lejos eso ya ni me notaron bueno ahorita sí a ver por ahí hay un son un creeper vamos a volar el creeper necesito la pólvora hay dos vamos a atar este rapidito uy un teleguía a tu lejía a tu lejía por aquí voló el otro y no como no lo maté yo no mira 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 un adulto ah es la entrada de la palma esa ¿no? acá ven acá ven acá por aquí se entra bajamos por aquí y entramos a la adunción debajo hola escorpión muere muere 45 vidas de las narices uy uy un creeper mutant hola si tuviera un arquito tío uy que fallo no tengo arquito ¿será qué? ¿será ahí con esto? pues no tengo que estar más cerca vamos a hacer esto no puedo no puedo agarrar el cactus tío ese juego los tiene ¡Bumba! vamos a matarlo así jeje toma por saco ¿te daños? ¿bueno? uy esta pistola mola epa campo de energía aunque no lleva lleva no me quiero acercar un creeper enemigo natural de todo Minecraft ya no uy uy me detectó me detectó ahí va sí 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 ya me detectó corre 120 vidas sí 120 ¿no? 120 con esto no le agitó mucho pero vamos pelo mira pelo a pelo mira mira era aquí digamos creo creo que esta arma evoluciona por sí misma pero si la usa durante un tiempo evoluciona la otra que no es rojita sino azulita y tiene mucha más potencia tío pero ¿quiere dejar de pelar? uy 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 no 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 porque corro lento no 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 pero no ya te igual que el el golem de mod creature que lanza piedrecita vaya no te muevas fuera de aquí eso esto le falta tío eso será que lo puedo agarrar si, si, lo puedo agarrar vaya, tomo el saco no le queda nada voy a matarlo voy a salir vaya al otro lado ya murió vamos a seguir que ya no le queda nada ya no le queda nada vamos a notar el primer monstruo tío bueno, no es la manera más convencional de hacerlo más convencional pero quien dice que no se puede hacer así si estuviera aquí esto sería lo mismo mira todo lo que he respaldado que no le puedo pegar que no le puedo pegar pégale eso que no le puedo pegar pégale eso mira mira, soltó una cabecita ojalá fuera la probabilidad si hay que el el huyder tocar botar a las cabezas mira, 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 mira puto zombie me echó un pasito más adelante barcito vamos allá vamos allá qué no, tío vamos a arriesgarlo aquí todo todo por el toro todo por el toro uy, uy qué, qué, qué qué, qué, qué ven acá, ven acá ven acá 22, 32, 24, 16 sale mejor matarlo así uh, uh maté, maté no uy, hijo qué es eso, qué es eso, qué es eso un huevo ay, 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 pero antes que nada tío, salió mucho mejor matarlo así no qué, desapareció, por qué cómo, cómo, cómo qué, tío será un igual que 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 el huevo de 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 Lender Dragon que hay que buscarlo tío tirarlo, modelo con una palanquita para ayudármelo tengo un palito, sí tengo palo no, pero es como un pistón, ¿no? que se mueve no, lo cogí no, no lo tengo retoño, no, no lo tengo pues por la próxima será ya matamos a uno ya creo que creo, creo creo que valdría la pena colocar un puntico verde en el cuadrito de honores, por así decirlo aunque ah, no, mira, lo tengo en la cabeza ¿vieron? no uy uy no me importa mate a tu madre a tu madre se podría decir mate a tu madre y morirás ustedes ustedes me pertenecen su estirpe quedará extinguido vamos, eh uh, mira, qué bonito pupusito de creeper jajajajaja como me lo hago eh será con un manito pelada j j j j j eso, claro que sí, quémame, dale tú tío, no quiero andar con esto, cada repemeja esa ah, sí, mira creeper minion x sí, es un huevo tío vamos a llevarlo en la cabeza mientras tanto mmm, con piedra y algo más, creo que hago un stat un algo que me dice como como, que en qué condiciones se encuentra el huevito no tío, me, 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 me fui muy lejos vamos a hacer esto para recuperar el rumbo noche no perdida, pero conseguimos algo tú no quiero el otro eso, hermanitos, gemelos ese vamos aquí uff siguiente parada estación no lo sabemos uuuh, 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 uuuh vamos a bajarnos aquí nooo cómo estará estos vengan uuuh uuuh uy, 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 que tengo poca vida que tengo poca vida que tengo poca vida que tengo poca vida bájale dos, bájale dos, bájale dos, bájale dos bájale dos bájale dos bájale dos medio corazón, medio corazón medio corazón tío, me pasé inhalas, exhalas, inhalas, exhalas que no te veas que no sienta el miedo venga acá epa tú tú, eso, eso tan bonito niño tengo que ponerle un nombre este o no hombre para el cabido vale por dos y hola book de minecraft how are you tiempo sin verte mira ahí no hay nada espera que cargue aquí la zona no puede moverme ya me muevo a ver, vamos a subir por arriba mira, allá abajo hay una dungeon no, como que se llama una una rabin no, una rabin no es no me acuerdo como se llama tío a ver tres mil seiscientos megabat asignados son tres gigas y medio de ram que le tengo dedicado netamente a minecraft y mira con lo lento que genera el mapa viste otra dungeon pero no, eso será para otro día otra aventura sigamos con lo nuestro inspeccionar las zonas así rapidito por el aire que no sé cuánto llevo no llevo no he colocado el cronómetro para no exagerarme ni pasarme así que pues vamos a hacer esto aquí rapidito y muy bonito mi huevito de creeper ya tengo mi primera mascota pensé que sería un perro pero no será un creeper que lo he pasado al lado ah saben que quiero hacer en esta serie este vi por ahí que pero ahí tendría que desactivar el el paquete de textura porque hay unos zombies que no sé si ustedes lo han notado en sus series o en o en sus partidas diferentes que son narizones no son como los otros zombies bueno a esos zombies si tú los capturas que es fácil de capturarlos yo capturaré uno solito así a la mala y otro con la pistolita que lo puedo agarrar y si le da a ese zombie lo capturas verdad le das una poción debilitante y después una manzana de oro rojera como a los tres minutos se destransforma y se convierte en un aldeano así que vamos a ver bueno vamos creo que debería de funcionar aunque no sé si sea esa opción sea compatible con el minecraft common ally que como como ven genera entidades diferentes a los aldeanos pero no sé si si funcione como tal tío de serio no voy a encontrar en una jodida cueva entonces eso será otro de mis sueños no sé si había comentado también quiero hacerlo como una prisión así de trofeos de trofeos con criaturas vivientes así a lo cazador maligno podríamos decirlo que mantiene a sus presas capturadas este tío no sé no sé cómo va a ir ya ha recorrido esta parte vamos por acá a ver qué hay una casita de bruja nada tío nada de serio sigamos aquí un ratito más y nos vamos a casita y ahí dejamos mi huevito a que se encube mira 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 otro otro bichito para invocar a mi mini mi mi mini kerser evil kerser que lo tengo guardadito porque es muy arriesgado pronto lo sacaré más tardecito no sé antes de acabar la serie lo saco y me despido con él hacia lo bien majito mira 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 que es eso que es eso vamos a aterrizar aquí a que se termine de generar bien la estructura que se termine eso es mira 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 vamos a matar al ninja 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 chubo ninja un kaiden ah mira mira piedra blanca no no es piedra blanca tira flecha dos tira flecha ah espérate un dos tira flecha ah no pudiste no no es piedra blanca mira pero si hay yerrito que vamos a agarrar el yerrico ah ya te veo fea una cosa quiero decirle eh me quiero disculpar porque si oyen de fondo un ruidito así molesto como un fundidito es porque mi pc ahorita está pasando por momento en la vida en que se pone fastidiosa y el ventilador del fan cooler del disipador del procesador comienza a sonar ahhh a darle mecha pero le da duro el condenado miren miren vieron desapareció el 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 bichis las aulitas esas cuando cuando me acerco y genera una venta uy mire ese espadón uuuhu bueno no importa sigamos sigamos por aquí quiero buscar piedra blanca por lo menos ya no tengo en el mapa igo vendré algún día a liberar esa fortaleza de la oscuridad a ver a ver a ver aquí no hay nada vamos aquí jota donde estoy tío ah mírame mira aquí está mi casa uy estoy cerca vamos acá a ver que encontramos cochinico montañita ovejica quercercito que feo suena pero no importa cobre no no es cobre arenita playita quiero una arenita 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 playita otro mini mini para invocar eso como que se generan cada cierto tiempo rapidito no pensé que eran difíciles de conseguir pero no es el mío mira mira piedra blanca jajaja aquí está chiquito vamos a descender aunque no hay mármol no vamos a guardar y vamos a ver si hay mármol así que si me permite le damos a la e luego a la o activamos esto y vamos a buscar aquí mármol mármol no no hay mármol lo que hay es placa de caldera bueno a ver a rogan el rail el rail rai ehh No, tenemos solamente esta piedra de cantera, tío. Escalera de nieve, pared de cuarzo. El cuarzo es del infierno. Este, mira. Hueso lanqueado. Ladrillo de hueso lanqueado. Mineral salitre. ¿Qué es esto? Ladrillo de hueso lanqueado. ¿Cómo será esto? Creo que molaría hacerlo con esto, ¿no? R. Esto. Bloque de hueso lanqueado. Se hace con ladrillo. Y harina de hueso. Bueno, polvo de hueso, por así decirlo. Sí, polvo de hueso. Con uno saco tres. Y con uno, no. Perfecto. Uy, en el pulverizador me dan seis huesitos. Mola más. Bueno, como que vamos a tener que... A ver, esto se hace con... ¿Con qué eran? Ya se ve. No, de a corto plazo es mala. A ver, con esto se hace con ladrillo. Interesante. Y esto. Esta es la piedra de la cantera. Esa es piedra de esta que está aquí, la piedra blanca. Sí, sí. No, no, yo creo que mejor... Esta es piedra de cantera. Sí, sí. Vamos a picar esta. Vamos a picar unas cuantas aquí ahorita. Miren, picamos rapidito porque tengo el pico encantado. Con fortuna y eficiencia dos, ¿no? Dos y dos cizas. Entonces, vamos, para que no se la digan, no digan que no hicimos nada en este video. Literalmente, si lo hicimos, le mostré lo que había hecho yo tras cámaras. Este, picamos un ratito de esto aquí. Bueno, mientras picamos, este, vimos lo que hice tras cámaras. Le mostré ya terminado de una parte con esta piedrita. Vemos si adornamos o decoramos un poquito para que no sea tan feo o tan cutre. Este, salimos, buscamos este mineral tan bonito. Matamos al... Ay, tío. No se quita vida. No. Matamos al clipper madre, por así decirlo, literalmente. Pensé que era difícil porque es un clipper, tío. Explota y al ser de la madre debería quitarlo a un mogollón, pero como que no. Bueno, me dieron el huevito extra aquí. Espero que se encube. No sé si tengo que colocarlo en algún lugar para que se encube. Lo buscaré en la wiki después de terminar este video. Este, bueno. Sin más nada que decirle o que mostrarle. Picaré esto un ratito más tarde. Bueno, un ratito, ¿no? Seguiré picando mientras corto y edito. Este, y nos veremos mañana. Bueno, espero poder saber, encontrar algo en la wiki referente a este huevo de creeper. Para mostrárselo mañana, cómo encubarlo. Así en cámara, filmando. Y, bueno. Chao, chao. Cuídense. Muere. Hasta un momento yo, ya va. Esta, esta. Paladín que hace respetar, lleva un huevo en la cabeza. No, mentira. Chao, chao. Cuídense, al lado mañana.